Visitas inesperadas No te demones mucho, Ricolás Que te va a trallar Y muertes inesperadas Pero tengo mis sospechas de que Miguel Ignacio lo hizo Eran amigos Por eso mismo, Lucho sabía muchas cosas de Miguel Ignacio Miguel Ignacio tiene que ver con la muerte de mi hermano, sí o sí Acercándose a su gran final El hijo de Lucho González quiere hablar con usted ¿Qué pasa, qué pasa? Por si acaso, no vino solo Buenas tardes Miguel Ignacio No te pierdas, al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América No te pierdas Gracias.